Año 2032. Expedición rutinaria en el planeta rojo. Dos astronautas descubren una extraña roca misteriosamente a 20 centímetros bajo el suelo de Marte. Tras pasarle la pistola de precios del supermercado, descubren que esta roca realmente es un huevo de una extraña criatura alienígena, perfectamente diseñada para aniquilar humanos y destruyendo en cuestión de segundos a toda la tripulación de la nave. Tras meses a la deriva llegará a una base intergaláctica de la humanidad, lugar donde miles de personas corren un peligro inimaginable. Porque hoy, desde 1986, llega al canal random... ¡Estrella de cristal! ¡Star Cristal! ¡Rótulo de calidad, eh! Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles que no conoces. Ojito a la joya que llega hoy desde Francia, que decimos mucho de Italia pero nuestros vecinos franceses tampoco se quedan atrás. Una copia descarada de Alien del octavo pasajero y mezclado además con otra película muy famosa ochentera. Que de momento no os voy a decir para no ahorraros la sorpresa final. Porque sí, tiene plot twist, tiene uno de esos giros locos que tanto nos encantan en esta sección. Y ojo, una película grabada enteramente en el espacio. Esta gente va con todo. En genuino VHS RIP y conservado como el culo. El audio es terrible, pero es lo que hay. No tengo nada mejor con lo que trabajar. ¡No me enrollo más! ¡Dentro vídeo! Bueno, como ya hemos dicho, expedición en Marte, nace un bicho muy feo, corta el oxígeno porque resulta que sabe usar los ordenadores y todos muertos. Dos meses después, en la base intergaláctica aparece la nave desaparecida. Siete años para llegar, ya sabéis. Así que, mientras estos papanatas se ponen a investigar, que ya me dirás tú que investigas ahí, ojo al croma que lleva mi primo. Caballeros, comenzamos. No, no, tenemos que esperar hasta el minuto 40 para que pase algo. Pues ponen a dos mercachifles a reparar la nave, y como Francia se parece mucho a España, uno trabaja mientras el otro mira. Eh, bueno, ¿a quién queremos engañar? En España mirarían tres. Mientras tanto, un extraño ser oculto en la nave, los observa y escucha todo lo que dicen. Total, que estos inútiles siguen discutiendo entre ellos por gilipolleces en vez de hacer algo útil y resolver las cosas. ¡Ahem, ahem! Cuando de repente se va la luz. Suenan alarmas por toda la instalación. Los muros se derriban. ¡Ojo a la escombrada! ¿Qué nivel tiene el 4? ¿Qué tenía que decir? El segundo. Ah, sí, no se ha notado. ¡Dadme un Oscar! ¡Huyendo del derrumbe, dos muchachas entran en la nave avisando de lo que está pasando. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Así que como todo va a petar, pues la mecánica prepara los motores. Pulsamos botones random, motores, y salen a toda prisa de allí. Se masca la tensión mientras todos miran de frente a la inminente muerte. Afortunadamente logran escapar a tiempo antes de que la base militar… explote. ¡Hala! ¡Miles de muertos! ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué explota? Porque sí. La nave queda perdida en el espacio sin comida ni recursos. Y además, con algo que los observa. Por lo que nuestros amigos tienen una reunión de emergencia. Hay que repartir las tareas porque tardarán varios meses en llegar a la Tierra. Y nuestro amigo se encarga de repartir las cosas de forma equitativa. ¡Mecánica! ¡Tú a limpiar! ¡Vale! ¡Tú, doctora, encárgate de administrar la comida! ¡Vale! ¡Tú, rubia idiota, te vas a dedicar a la cocina! ¡Vale! ¡Hombre blanco, tú a pilotar la nave y a ser el héroe! ¡Vale! Yo me dedicaré a hacer gracias y a acosar a las chicas. Así que, mientras ellas trabajan, ellos se emborrachan. ¡Qué maravilla! ¿Qué tipo de comida tienen en Alfa 7? No te responderá. Está programada solo para mi voz. ¡Racesta! No, solo tiene buen gusto. En fin, la mecánica está enfadada porque todo está roto. Y estos dos mentecatos, básicamente le dicen que lo arregle ella. Así que le toca moverse por la nave. ¡Un momento! ¡Vamos a ver! ¿Quién demonios ha diseñado esos pasillos? ¡Los Hoompa Loompa! ¡Bruslinito! Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe que haya kiragatas por los pasillos de la nave? ¡Es que, imagínate que hay un accidente o algo! ¡No me jodas! ¿Quién ha dicho que el tamaño no importa? Bueno, la moza vuelve tras arreglar las cosas. El bicho prepara sus tentáculos. ¡Cuidado que te pilla! ¡Cuidado! Es la hora de morir. Un poco. ¡Hala! ¡Muerta! Ahora la rubia imbécil va a gatas por los pasillos repartiendo comida al resto de la gente. Por supuesto llega a gatas hasta la sala de motores. Allí no está la mecánica, solo un charco de babas. Y mucho ojo a la reacción que tiene cuando encuentra el cadáver de su amiga. Billy, ¿estás bien? La pobre sufre un ataque de pánico... impresionante. La doctora la atiende como puede y avisa al resto, pero estos gañanes se descojonan. Y tiene algo que ver con una mucosidad que le cubre todo el pantalón. Siempre sospechamos un poco de los ramalazos de lesbiana de Billy. En fin, como estos son unos gañanes y encima están borrachos, la doctora toma el mando y decide activar el sensor de calor de la nave para localizar al alien. Y mucho ojo al sensor de calor que me llevan, ¿eh? Tecnología de última generación. ¿Qué demonios es eso? ¿Qué crees que es esto? ¿Una película barata de ciencia ficción? Bueno, que el alien empieza a moverse a toda velocidad. Soy muy fan de las pegatinas con los nombres de las habitaciones. Esta se les dobló al ponerla y dejaron la arruga. Bah, ¿qué más da? Total, que el bicho entra en la habitación. La rubia huye de los tentáculos, que ha visto muchos en internet. Así que pilla la típica copa con ácido, se lo tira, pero no es suficiente, y la atrapa. Tentáculos de goma a la cara... Cuidao, cuidao, cuidao... ¡Mátada! ¡Hala! Muerta. Ha tenido que ser... una muerte horrible. En fin, este, que había ido a salvar a la rubia imbécil, ahora ve al alien. Y le toca huir desesperado por el pasillo de los Oompa Loompa. De nada sirve resistirse. El bicho lo atrapa por 20 millones de sitios. Y... ¡Hala! Muerto. ¡No! ¡No! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Este hijo de puta cree que nos va a matar! Pues solo quedan dos en la nave. Vosotros seréis los siguientes. ¡Ojo que vamos a ver al alien por primera vez! ¡Qué bonito el Guziluz! Entonces los que quedan se ponen a investigar en los registros de la antigua tripulación a ver si encuentran algo relativo al alien. Venga, a ver qué encuentran. Así está mejor. Mucho mejor. Mientras todo esto pasa, Garg, que así se llama a este bicho, sigue con sus experimentos. Que si su telequinesis... Todo muy bien. Una duda que tengo, y muy seria. ¿Es un alien o es el feto de un pollo? ¿Y esto es una nave o una maquinilla de afeitar? Es un misterio. Muy misterioso. ¡Ojo al escudo antimeteoritos que me lleva! En fin, pasan un par de días, y nuestro amigo, harto de esperar, se va por el diminuto pasillo a por comida. Allí encuentra el cadáver de su amigo, que como todos sabemos, el esqueleto de los negros es negro. Eso es así. El bicho lo observa, el notas pilla la comida, y mientras preparan el festín, Garg se conecta al ordenador para... ¿leer la biblia? Vale. En otra casualidad más, los sistemas empiezan a fallar, y el capitán sale decidido a matar al bicho. Con un lanzallamas cargado de... ¡Sí! ¡Potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. ¡Es el color del cutrerío! El capitán tiene miedo, pero su valentía es mucho mayor, y finalmente se encuentra cara a cara con Garg. Este duelo va a ser... más que épico. Y sí amigos, ahora llega un plot twist, un giro de guión de esos tan locos que nos encantan en esta sección, porque va a pasar algo que ninguno de vosotros, ni en broma, es capaz de adivinar. Atentos en casa, eh? Muy atentos. Nosotros también. ¿Cómo nos vas a matar? ¿Cómo hiciste con los otros? Tú hubieses hecho lo mismo. Por nuestra computadora, Freddy, pues me falta de respeto por la vida. Falta de respeto por la vida. Asesinaste a tres personas. Maté el de Elsa propio. ¿Y qué dices de la chica, Sherry? No intentó hacerte daño. ¿Y cómo no tenía intención? ¿Qué dices de ácido a ti le arrojó ácido y el otro le disparó? ¿Qué vas a hacer con nosotros? ¿Vas a matarnos? No. ¿Qué os ha parecido, eh? Yo es que de verdad no entiendo nada. Vamos a ver, mató a estos tres en defensa propia. Vale, ok. Pero, ¿y los de la nave del principio? ¿Los mató nada más nacer? ¿Y por qué provocó la explosión de la base? ¿Qué pasa con las miles de personas que murieron ahí y no sabían que existías? ¿A quién le importa? Entonces la película abandona la premisa del octavo pasajero y se convierte en E.T. el extraterrestre. No es un bicho sanguinario, solo es un niño asustado que quiere volver a su casa. Las escenas de terror son sustituidas por escenas costumbristas de Garg ayudando en la nave, pasándoles la sal por telequinesis y por divertidas partidas a juegos de mesa. Todavía no he movido. ¿Soltaste la pierna? Aún no. ¿Por qué está mi idiota? Pero a ver, en serio, ¿quién? ¿Quién? ¿Qué ser de la naturaleza ha escrito esta mierda? Es que no lo concibo, que ha matado a sus amigos, que les ha cortado el oxígeno para asfixiarlos, que ha reventado la base donde vivían, que les quedan aún meses de viaje para llegar a la Tierra por su culpa, y ahora me quieres vender que es un niño asustado que quiere volver a su planeta? Si lo recogieron del suelo de Marte, ¿qué me estás contando? Y encima, ¿me pones una canción súper lacrimógena para que me dé penita cuando se va? ¿Pero os pensáis que la gente es idiota y se ha olvidado del principio de la peli? Aunque parece que hayan pasado siete años. Ala, pues tras todo esto llegan felices a la Tierra, ahora que expliquen qué ha pasado con los tres cadáveres putrefactos que hay en la nave. Aunque para estar grabada enteramente en el espacio, no flotaba nadie. Y ya está. Fin. ¿Sabes que tenemos un Instagram donde publicamos tonterías? ¿Y sabes también que tenemos un Twitter donde publicamos tonterías? Acuérdate de seguirnos en las redes para estar al tanto de nuestra tontuna, que hay mucha. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.